A ver compa Cayuco, traigas el mezcal, vamos a echarnos un trago mi viejo Así es compa Najera, vamos a echarnos un pegue porque se siente algo de frío aquí arriba Y este corrido va para todos los envidiosos que nomás no te quieren ver progresar mi compa Y márcamela, dice Cuídate de la envidia, así me dijo mi papá, va a llegar tu momento y todos te van a buscar Y es que en esta vida hasta el mejor amigo te puede fallar Los que más te quieren si un día los necesitas, ahí van a estar Como les agradezco a los que creyeron en mí, el hambre ya la conozco y ella me conoce a mí Crecí con la idea que yo de esta vida no me iba el código Y aunque no lo crean por eso trabajo hasta los domingos Y seguimos escalando compita Cayuco A paso lento pero firme Y saludcita mi copa Najera Y somos los más queridos del rancho Como soy un ganador No hay tiempo para estar triste, el éxito lo acompaño Con puros tragos de whisky yo sé que el dinero y todo lo que tengo aquí se va a quedar Ni rico ni pobre, yo soy millonario, si tengo a mi mamá Fíjense los ardidos, porque le voy a seguir la luz de mi estrella brilla Y eso les arde machín, de tanto que hablan ya no sé ni cuántas tierras traigo encima Y a los que no creyeron les encargo una chamarra Que hace frío aquí en la cima Música 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 Música